Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en la nueva Tab M8 cuarta generación. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña Pantalla, es una de las primeras de aquí. Luego aquí seleccionamos Tamaño y texto de la pantalla y aquí podemos más abajo modificar el tamaño de fuente, de esta manera, también tamaño de visualización. Y aquí tenemos dos opciones más, podemos poner texto en negrita y texto de alto contraste. Y ya está, después de eso los cambios ya están introducidos, pero si quieres volver a la pantalla a regular pulsamos más abajo, restablecer ajustes, restablecer y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te entre comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!